Diles, güey, dile, oye, no lo veis, no. Pues la neta no sé, güey, a ver, déjame decirte el celular. Esto es lo máximo que puedo agrandarlo, güey. Puta madre. Pues un dron no creo que sea, güey, la neta yo lo veo muy, muy grandote para ser un dron. Y pues un globo no lo veo, pues parece que el globo tiene como una ficha de la telepilla. La neta está muy grandote, güey, la neta está muy grandote, ¿ya viste? Ay, qué pinche cámara. ¿Dónde está? Yo lo perdí aquí. Ah, aquí está, güey. O sea, porque, aparte, nosotros lo estamos viendo en vivo, güey, y se ve muy grande. Ustedes saben que chingados es de su madre, güey. Creo que la verdad es mejor para el celular. Vamos a verlo. Gracias por ver el video